Hola amiguitos, hoy os vamos a presentar un juguete nuevo. Es Peppa Pig. Peppa Saltarina, para niños mayores de 18 meses. Podemos jugar con ella aprendiendo los números, bailar, salta y habla. Juguemos con Peppa. Vamos a sacarla de la caja. Salta conmigo. Tenemos que activar a Peppa. Hola soy Peppa Pig. Ay Peppa, a ver que nos cuentas hola. Me encanta saltar en el carco de gato. Muy bien Peppa, a nosotros también. Muy bien. Y se ríe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Podemos aprender hasta los números con Peppa. Y su canción. Peppa, ¿te gusta saltar en los chartos de barra? ¿De barro? Hola soy Peppa Pig. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Saludamos a Sara y a Michael. Bye bye. 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 bye bye bye.